Mi nombre es Débora Puebla, soy licenciada en Comunicación Social. Me especialicé en lo que es deportes, trabajo actualmente en el diario Mendoza Poz y también soy conductora del programa Varias Bravas, que sale por streaming, hablando no solamente de fútbol femenino, sino de todo deporte femenino en general. La verdad que el Mundial de Fútbol Femenino, creo que este que es de Australia, Nueva Zelanda, me parece que es histórico, creo, no, es histórico. Después de Francia 2019, es como que me parece que la gente ya consume lo que es fútbol femenino, los sponsors, los medios de comunicación, ya le están dando la difusión que se merece el fútbol femenino y este Mundial marca un antes y un después, porque recordemos que este Mundial, bueno, son dos anfitriones, Australia y Nueva Zelanda, 32 equipos. Es la primer Mundial que se disputa de esta manera. Y también la parte monetaria, los premios son mucho mayores que el Mundial pasado. Así que me parece que, si venimos con la ola, la euforia de Qatar, me parece que este Mundial también, digamos, levanta un poquito lo que es la impronta que tiene este fútbol femenino a nivel mundial. Y si analizamos los históricos, tenemos a Estados Unidos, que es el defensor, el campeón defensor, que obviamente que es el que tiene más copas y es el que es el imbatible. Después tenemos los que son los asiáticos, Japón, tenemos Corea del Sur y después tenemos todo lo que es de Europa, España, Alemania. Francia, si quiere decir Francia, tiene también su poderío a nivel clubes, no tanto a nivel selección, pero a nivel clubes. El PSG de Francia a nivel femenino es muy fuerte, de hecho es el campeón, múltiple campeón de lo que es la Champions a nivel femenino. Lo que está sucediendo ahora en este Mundial, en algunas cosas pasan lógicas y en otras no tanto, y eso es lo bueno y es lo atractivo, porque ya los equipos a nivel hasta de Sudamérica ya se están enfrentando a los equipos europeos, por ejemplo, la victoria que tuvo Colombia, que también se festeja, ¿no? Digo, más allá de que el poderío también lo tiene a nivel sudamericano Brasil, lo que está pasando con Argentina particularmente me parece que es buenísimo porque Argentina viene de hacer un muy buen Mundial en Francia 2019 y lo está reafirmando y superando en este Mundial. Yo creo que Argentina, y lo está demostrando, para mí personalmente es el mejor Mundial que está jugando Argentina, lejos. A nivel técnico, a nivel de calidad, de fútbol, es el mejor Mundial. Se notó en los amistosos, se nota en la convocatoria de las chicas, se nota en la impronta también del fútbol mendocino, más allá de que está palpado con fútbol de afuera y fútbol también extranjero. Si hablamos de Estefanía Banini, hablamos de Julieta Cruz, de Kiera Singarela, digo, tenemos impronta y tenemos equipo. Recordemos que Argentina ahora obtuvo un solo punto, pero en los otros Mundiales también obtuvo puntajes de solamente uno, de empates, que todavía no tiene victoria. Pero me parece que Argentina llega bien. Recordemos que Argentina tuvo un cambio de técnico, de cuerpo técnico, que eso también se nota, ahora con Germán Portanova, se nota mucho la mano de Germán en la selección. La Argentina llega muy bien, llega muy bien técnicamente, tiene jugadoras de afuera, pero también tiene jugadoras de acá de Argentina, que ya se las conoce a las chicas, pero también con una camada nueva. La Argentina creo que llega a este Mundial como un colectivo, como un grupo. Que eso nos pasó, por ejemplo, cuando uno se ve la impronta de Scaloni en la selección masculina. Bueno, lo mismo pasa con Portanova. Y recordemos también algún dato que para mí no pasa desapercibido, que después de Francia 2019, Estefanía Banini renunció a la selección. Se fue. Y ahí hubo como un quiebre, digamos, en la lucha de las chicas en la selección. Y Germán Portanova la trajo de nuevo. Y bueno, me parece que Argentina está siendo un excelente Mundial. Muchos hablan de por qué la Argentina no ganó un partido. Y yo veo las redes sociales porque ahora hay gente que se está topando por primera vez con el fútbol femenino. Bueno, bienvenidos, ¿sí? Este es el fútbol femenino. Y le exigen a las chicas y creen que la igualdad es eso, es exigirle a las mujeres igual que a los hombres. Bueno, les paso a explicar lo siguiente. Estos Mundiales arrancaron oficialmente con FIFA en el año 90. En el año 1930 fue el primer Mundial masculino. O sea que llevamos 70 años de diferencia con respecto a los hombres. Primer punto, que las chicas no hayan ganado no significa que estén haciendo un mal Mundial. Todo lo contrario. Le jugaron de igual a igual con Italia, que lo perdimos sobre el final por cuestiones de fútbol, simplemente por eso. Y con Sudáfrica remontamos un 2 a 0 bajo. Es de ridículo pedirle a las chicas o pedirle a las mujeres del seleccionado argentino que hace algunos meses, no mucho, no estaban ni siquiera en el ranking de la FIFA. Las chicas no habían clasificado. Este es el cuarto Mundial. Y en cuatro Mundiales jugaron 11 partidos nada más, que en su totalidad lo juegan los hombres en un solo Mundial. O sea, la comparación y exigirle a las chicas una victoria para pedir igualdad es de ridículo. Es no entender la lucha de la mujer en el fútbol femenino. Es no entenderlo para nada. Me parece que la Argentina, en este Mundial, más allá de los resultados, está dejando al fútbol sudamericano en un nivel altísimo. Hoy la realidad de las chicas es precaria. Donde juegan, a la hora que juegan, las organizaciones de los torneos, que a veces pasan tres semanas para jugar una final, el horario que pueden jugar a las 8 de la mañana un sábado o a las 9 de la mañana un domingo. Digo, cuando se habla de fútbol femenino se habla de un montón de realidades, de mujeres que tienen que primero ver dónde dejan sus hijos para ver dónde pueden jugar al fútbol. No creo que eso les pase a los hombres. Así que, más allá de la profesionalización, también se habla de un montón de cosas, de la mujer en el hogar, más allá del fútbol femenino. Las nuevas generaciones ven esperanza de que sí se puede jugar al fútbol siendo mujer. Y yo hasta me emociono cuando veo a las chicas, a nenas, preguntando a qué hora juega la Argentina para verlo. Es maravilloso. Y imagínate que una nena de 10 años vea esto. Va a agarrar una pelota y va a jugar. Yo tuve muchas entrevistas con muchas mujeres futbolistas y siempre me hablaban del hogar, ¿no? Que con el hermano jugaba, que con los primos jugaban, pero a la familia no les gustaba que las mujeres jugaran al fútbol. Entonces, cuando la mujer rompe esa barrera, que ¿cuánto cuesta? Podemos hablar a una nena de 10 años que recién puede jugar a los 20. Ahora no. Ahora las nuevas generaciones empiezan desde los 5, desde los 6. Hay inferiores. Los clubes ahora tienen divisiones inferiores donde las nenas tienen espacio para jugar. Antes eso no existía. Y si existía, era privado, era oculto, que nadie se enterara. Si había una nena jugando con nenes, delito. Pero ahora no. Ahora las nenas tienen espacio. Es tremendo los avances que se han dado. Tenemos para criticar una lista interminable. Pero yo veo los avances más que los retrocesos. Porque los avances son muchos. Y los avances dicen que las mujeres podemos con lo que se nos ocurra. Mujeres grandes que ahora quieren jugar. Que antes no podían porque en su época su mamá y su papá no los dejaban. Ahora sí se animan. Ellas mismas lo dicen. Ahora que soy una mujer grande, puedo tomar la decisión de jugar al fútbol. Entonces eso las nenas ahora, como también en el periodismo deportivo para las mujeres. A mí me costó muchísimo y ahora veo a camadas nuevas, a generaciones nuevas, que tienen 17, 18 años, terminan la secundaria y empiezan la carrera. No tienen que preguntarle a la mamá y al papá si lo pueden hacer. Lo hacen. Así que yo creo que eso es formidable. Y eso alienta un montón a las nuevas generaciones. Primero, si hablamos con el partido con Italia, para mí fue el mejor partido de Argentina en un mundial. Fue el partido número 10 de Argentina en un mundial. Y yo lo califico como tal. 10. Por circunstancias del fútbol y porque las europeas son un poquitito más altas, encontraron ese gol y bueno, nos tuvimos que quedar con las manos vacías. Pero digo, las manos vacías en resultados, no en la calidad de fútbol que demostraron las jugadoras. Con Sudáfrica demostraron el corazón que tienen las chicas con un 2 a 0 bajo, lo remontaron en 5 minutos y hasta lo pudimos ganar. Me incluyo porque me encanta ser parte de la selección. Lo pudieron ganar, las chicas lo pudieron ganar. ¿Qué nos espera con Suecia? Bueno, Suecia le ganó 5 a 0 Italia. ¿Mal resultado por donde se lo mire? No, porque Suecia prácticamente ya está clasificado. Puede meter suplentes, puede meter un cambio de freno y a lo mejor no sale con todo el embalaje para llevarse un triunfo. ¿Qué espero yo? Que Suecia no nos complique el partido y que Argentina ganando. Si no logra la clasificación, porque depende de otro resultado también. Si no logra la clasificación, ponernos de pie y aplaudieron a las 6 de la mañana que termina el partido. Digamos, es emocionante en serio ver a las jugadoras estar en un Mundial. Y no solamente ver a la Argentina. Yo los invito a ver los partidos del Mundial y cómo terminan las mujeres después de cada partido. Se abrazan entre ellas y se abrazan entre rivales. Porque el fútbol femenino dice muchísimo. Y creo que no solamente para la mujer, creo que para el mundo. Es un mensaje maravilloso. De que luchando se puede. Se puede. No lo miren como un tema fútbol, no lo miren por estadísticas. Olvídense de eso. Tópense con un partido de fútbol femenino. Vayan a la cancha a ver fútbol femenino. Prendan la tele y vean fútbol femenino. Y se van a dar cuenta de lo que les hablo. Ya no es el mismo de antes. Ahora es un espectáculo. Las chicas cada vez juegan mejor. Tienen más alma, más corazón. Y eso. Que sigan alentando al fútbol femenino.